chicos estamos de regreso con otro vídeo más de cumbia en esta ocasión vamos a ver la vuelta clásica de cumbia y a partir de este vídeo vamos a ver pasos más complicados con vueltas para que ustedes nos vayan siguiendo comenzamos y espero que lo disfruten marco media base de cumbia 1 2 3 ahora piso tiempo 5 atrás con derecha 5 piso izquierda 6 cruzo derecha 7 y voy a rotar mi torso ligeramente hacia atrás ahora voy a pisar tiempo 1 piso tiempo 2 y piso tiempo 3 y acabo con media base de cumbia en 567 entonces repito marco media base de cumbia 1 2 3 5 atrás 5 camino 6 cruzo 7 y camino 1 2 3 y termino con media base de cumbia 5 6 7 repito 7 8 1 2 3 5 6 7 1 2 3 y 5 6 7 repito 1 2 3 5 6 7 1 2 3 y 5 6 7 hago media base de cumbia hago medio 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 Y media base de cumbia, 5, 6, 7. Repito, 1, 2, 3, piso atrás, 5, 6, 7. Quedo de perfil, piso atrás, 1, gira, 2, 3 y media base, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora tomamos a nuestra pareja y vamos a marcar media base de cumbia. Marco, 1, 2, 3. Ahora en tiempo 5 voy a empujar ligeramente a la mujer y pisamos tiempo 5 atrás, 5. En 6, 7, jalo a la mujer hacia mi lugar y caminamos, 6, 7. Ahora en tiempo 1 voy a subir mi brazo para indicarle que voy a darle vuelta a la mujer y dejo que pise su tiempo 1 atrás, 1. Y en tiempo 2, 3, le doy la vuelta a la mujer y piso 2, 3, para terminar con media base de cumbia en 5, 6, 7. Entonces repito, vuelta clásica de cumbia, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6. Camino, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Vuelta clásica de cumbia, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Chicos eso es todo por el video de hoy, si les gusto este video denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal para subir más contenido así. Mi nombre es Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!